Hazlo con la boca y mete las bolas. Bueno, aquí de lo que se trata es de transportar estas pelotas y llevarlas hasta esos contenedores que tenemos allá. ¿Listos? Sí. ¿Ya está lista Liz ahí? ¿Listos en sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Ahora sí, ahí van. Josette y Daniel lo están haciendo muy bien. Platanito también. Ahí van con la primera pelota. ¡Y sí la depositaron! Los dos equipos lo hicieron muy bien. Vamos por la segunda pelota para el primer contenedor. Josette y Daniel están haciendo muy buen equipo. Ya depositaron. ¡Ay, se le cayó a Liz! ¿Qué pasó, Liz? ¡No, no, no! ¡No estás! Ahí se está enojando. Liz, ¿qué pasó? Porque le van ganando, claro. En vez de concentrarse en su pelota, vamos por el siguiente contenedor. Josette y Daniel. ¡Muy bien! ¡Excelente equipo! Mientras que Platanito o le estorba la nariz o algo está pasando, ya completó el primer contenedor, Platanito. ¡Pero le van ganando! ¡Sí! Josette y Daniel van ganando. Llevan ya dos contenedores y van por el tercero, mientras que Platanito apenas lleva un solo... ¡Eh! ¡Esa es trampa! ¡Esa pelota la metió con la mano Platanito! ¡Y ya lo vi! ¡Yo te vi, Platanito, Iván! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡No! ¡Se asustaron, Platanito! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Solamente les falta una, muchachos! En el último contenedor y tenemos completos los tres contenedores. ¡Despacito! ¡Sí, señores! ¡Ya están los ganadores, son Daniel y Josep! ¡Nos faltó una! Tú no sabes mover bien tus pelotas. ¡No, falta! ¡No! ¡Ay, es que es menor de edad! ¡Ay, amigos! Esto fue Vete a las Bolas y vamos a regresar a jugar. ¿Qué dijo la audiencia? Y se une mi amigo Cornelio Vega y su dinastía aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí va! Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos esta...